¿Sara? Eh, muy buenas a todos Eh, muy buenas a todos aquí Yo estoy de Galicia, voy viendo otra vez Pero cabrón, si acabas de cortar el directo Pues claro Claro, no, claro, no Me cago en la puta, pero ¿qué haces tú, gilipollas? Este juego tiene más fallos que follitos, eh Y no, más seis vídeos diarios de... ¿Qué haces, loco? Pues no sé que... Volvemos a empezar aquí Ah, tío He frenado el... El puto barco y sigue andando Empezamos de puta madre Acabo de meterle un hostiazo al tío y casi se muere Es que tengo que ir a por esta base militar Crima, león Que me está tocando un huevo la polla Te está tocando un huevo la polla Es que no, el barco Lo he reparado hace media hora Y siga hablando, tío ¿De qué co...? Voy a ir yo Voy a dar una vuelta, no, pero bueno Es que es increíble que no frena, tío Lo de frenar no lo han entendido No está en un medición Yo creo que no No lo entiendo ¿Cómo he tenido que frenar? Tío, tío, tío O sea, están puestas en el mar Tienes que ir con un barco o con un helicóptero ¿Qué fácil, no? Si vas con un barco Pues te vas a tener que comer Las olas mientras disparas Lo he conseguido He salido a la carretera Aunque yo esta carretera no pillo como que ya se llega a ello Pero bueno ¿Cuánto me queda? Mira, me queda un fluxidio Dos radares Cinco de post Tienes un generador Dos radares Tengo que ir traigo Es un puto helicóptero Necesito un helicóptero Coger el helicóptero Acabo de ver el puto helicóptero ahí Que no sé qué coño hace ahí Que no me preguntes ¿Por qué cojones está un helicóptero ahí encima? Pero bueno Es que no te he preguntado Unidades a estas coordenadas Repito Todas las unidades a estas coordenadas Pásale ahora Pásale ahora Mamá, que tengo yo No puedo dejarlo No, no puede Localizado al rebelde de inmediato No dejéis que escape Ah, mierda Esto es normal Un helicóptero normal Mierda para mí Puto helicóptero No puedo dejar que venga No puedo dejarlo No puedo dejarlo Iniciando protocolo de búsqueda Encontrado al objetivo Cuanto antes A ver ¿Qué pasa esto? Aquí no lo estaba yo antes No Vamos a parar el puto helicóptero aquí Para que me dejes Y de dentro Objetivo fuera de la zona pero qué cojones queda, al lado con el cabo de vida, adecuado aún se explotan toda la puta más y aún quedan cosas vamos ahí, el conductor, mira, vale si bajo aquí, ¿qué? bueno, por favor, que ahora me dejes salir de aquí ay Dios mío, Diosito, joder pero hoy ni el puto tanque ni más menudo borracha, le lleva el control esta zona es de acceso restringido, fuera venga, venilo, venía por mí esto va a ser divertido, bueno coña voy a ser divertido, si, se ha caído en el primero me queda una, me cago en Dios me cago en su puta madre, chaval, qué puntería tiene qué cojones esta fase es dificilísima, es que no se puede loco, pero he escalado la torre y ha explotado solo puta, cógela y el tú, te vas a parar un poco qué cojones lo estáis parándolo, con el fin y listo madre mía bua olvídate y esta fase que necesito los de abajo los de abajo son geníficas dos mil, necesito una ayuda muy grande a ver chossi que estoy jugando y en una puta torre en mar de voslo otro vez hasta bien esta puta los de abajo son genial la vida. Pues si. Que lambo. Que low bang. Alá, esto te pasa por ratón. Eres un puto ratón. Suela, es una liebre, no pasa. Nada, ya está. Capturado. Tío, las plataformas de... Ya no. No. Unidades, hay informes de violencia. Pum. Me he quedado una zona, tío. Tócate la polla, colega. Tócate la polla. Tócate la polla. Tócate la polla. Sube coño. ¿Cómo coño hago el viaje rápido? Vale, pues si no, si no vamos a hacer eso puedo intentar. Tío, flipo colorines, tío. En colorines, estoy flipando. Es que me falta aquí una zona. Voy a mirar esta zona. Me queda una zona de ahí. Aquí no sé qué coño me queda. Y esta zona de aquí. Aquí. Aquí también. Porque aquí me faltan dos, creo. Evasión. Búsqueda cancelada. Objetivo fuera de la zona. Madre mía, la madre que me parió. Estoy por hacer la historia ahí a tomar. Yo lo voy a capturar así. Está rotísimo, eh. Es que yo creo que suelen desde aquí. Es que no es muy grande. Vale, va a 200 km por hora. El helicóptero va a 130, sí. He de ahí. A mí va a 200. Vale, yo creo que me desvié aquí. Bueno, puede ser el jugador. Bueno, yo creo que será ahí, pero yo creo que es nada. Esta es la mía. Esta es la zona de aquí, y luego no hay una zona. Eso será. ¿Sería la campina? Vale, solo esta zona de aquí. Y esta zona. Vale, ahí se ve lo del mar. Es ahí. O sea, en una zona enana. Me queda una zona enana. Tócate la, por ejemplo. ¿Dónde escuchamos el otro? Pues esa de ellos. Vale, pues... El chiste este pequeñito de mierda. Es una base. Sí, pues aquí le hemos liado dos mil. Porque aquí no sé qué coño voy a hacer. Esta zona es de acceso restringido. ¡Fuera! Es aquí, a explotar todo y a tomar por fin. Merda. Ya está. Ya está. Ya era traturado. Con el puto helicóptero. Pues si. No es rago de aquí. Sacándome esta fase del medio, eh. Pero yo si... ¿Qué cojones? No es rago de aquí. No es rago de aquí. Olvídate. Olvídate. Olvídate esta fase. Es que eso es imposible, tío. ¿Qué te pasa? Yo este no sé si te pasa eso. No es rago de aquí. No es rago de aquí. Tiene, 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 tiene. ¡Buah! Ahí está el puto cazado. Un poco inteligente, tío. Señor, es que esta fase... ¿Cómo se hace? He superado también en lo de... asesinato. Tiene dos... Me acabo la puta. Cambia la arma. Nos vamos. Nos vamos. Venga, Luba. Lo cago con la cola. Es que es una cola de juego. Yo sí, he liberado. El asentamiento y he muerto. ¿Era alguien ahí? Me muerto que un monero. Ah, no, no he muerto. Venga, 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 venga. Ahí tengo la pobre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está, ya tengo la... No, 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 no. No, 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 no. Quéinte del juego. Está intentando entrar muchísimas veces, sino no soy capaz. Pica. pica 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 vale necesito que no me toque ni Cristo puta coña me cago la vida y viene otra vez estoy muerto ya Esta fase es totalmente imposible Puta mierda No se ni como me acabo de salvar de esa Pero bueno O tienes que utilizar que el avión te de O tienes que hacer que el caza te de Para que destroce todo Porque no te da tiempo a hacer nada No te puedes defender Hay mucha gente de dios Puta madre coño Hombre ya Hay momentos que si que te ha reventado Buah pero me vas reventando pero es de lo lindo tío Esto no ha llegado a las torres lido No, 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 estoy en la central tío Ahí tienes que hacer el Tía con el gancho No, mejor si puede El dios ha de gancho El dios ha de gancho El dios ha de gancho Evita el fof De ataque pero el muerto esto es una monja jamón una monja tío una bomba y el monopuco el tramo barco estuvo de horas aparte y el pago me encanta Volumen de dispositivo no conocido Madre mía A ver Otra vez, ya sé cómo puedo entrar Me cago una No sé cómo es Para afuera Vamos a capturar Bueno, lo primero y lo más básico Entonces salimos de aquí Entrando en masos Tenemos nuestra base militar Bueno, ¿de qué voy a salir yo con esto? ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! No, 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 rompe el coño Damos esto Damos esto Mierda, voy a romper la máquina Voy a romper la puta máquina ¿Qué le pasa a la señora? ¡Hostias! ¡Joder! Al corturelito guapo que voy a coger ahora Margaría joder hacer esta en competitivo Tío, estoy palmando seguido Seguido No hay manera ¡Oh, carajo! Si consigo ¡Un puto helicóptero! ¡Me cago en el apóstol! ¿Qué haces, Lambón? Me gustaría poder acercarme a los helicópteros Me gustaría coger como jones ¡Está pelado! ¡Está matado Paco! Mira mi cago Solo me quedaban dos cosas Estas por coger Pero esto es increíble, tío Esta fase es la última fase que me queda Después ya me veré Para crear un video súper dinámico Sí, sí, grabo las partes Dinámico, unión Ni dinámico ni no dinámico No, hombre, porque hay veces que me pongo a grabar Pero pongo a hablar y ya está Pero cuando hay acción todo el rato me lo hago El otro video También está bien Pero me enrollo un poco y lo corto O sea, me enrollo mucho Pero es un opinar Es un cállate Opinarle ¡Toma! ¡Toma! Joder, un video dinámico es como Vegetta hablando todo Si Vegetta se cayó en el... Solo que él no se va a salir Se va a salir más humo Es como Hitler Yo no estoy Capturado de fuerza Me queda este de aquí Y otro más por ahí ¡Mierda! Lo voy a cerrar muchísimo A ver El helicóptero El helicóptero Mierda ¿Qué has con el director? Trempe En el... 12 Miren Misiones y desafíos Eh, 6 y 8 y 9 ¡Wua! Olvidate, flow Ya vuelve... No se vuelve ni la mitad Ahí está el forwardco, chaval se puede para quitar oh, conseguí esto puede ser peligroso esto puede ser frío adiós, me voy adiós, me voy adiós, me fui adiós, me voy adiós, me voy unidades, reunidos en estas coordenadas rápido me voy a hacer con la puta base seguro te lo aseguro de este directo no me voy sin la base te lo aseguro solo me quedan cuatro cosas wow, está bien otra vez es seguir el puto tubo de meta ¿qué me queda? ¿qué te pasa si estás grabando y no sabes que es parador? yo sí que sé si paro el vídeo hombre, si estás con el active si no grabo transformador dos antenas dos depósitos yo soy un dropper hombre, me estoy perfecto en un sitio perfecto aquí no puedo dar aquí no me voy a dar gilipayas no me voy vayas me voy vayas ya es me voy a crear Que el techo nos rompe, gilipollas Yo sí ¿Qué? Acaban de reventar el entorno ¿Me puedes explicar cómo hago yo para que no me mate? Si me están disparando seis barcos como un trallador A ver, joda de mierda ¿No ves que acabo de reaparecer? ¿Dónde está? ¡Adiós! Bueno, me voy a bajar a mí ¡Adiós! Estoy al gilipollas Yo sí, me cago en mi puta vida Me cago de fícil Yo sí, me cago de fícil Está muy pejor Pero si es que te debía de entrar nada Claro, porque... Puto helicóptero de mierda Venga, hostia Estoy bien, ¿qué cojones? Esta fase me la voy a llevar No, sí tengo la manía de matar a dos Esta fase me la voy a llevar Os lo aseguro Bien, y eso rompió, ¿eh? No se me la contó Pero ya se han descargado ¡Se ha suicidado! ¡Ay, pobrecillo! ¡Qué penilla! ¡Se ha suicidado, Paco! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hala, señora! ¡Para acá, sí! ¡Para acá, ya, neno! ¡Para acá, ya, neno! La señora va de guay ¡Mina! Creo que hay veces que salen del barco Salen del barco y van a toda hostia Y se matan Se mató, Paco Si, tío, se matan Porque abren la puerta Esto está mal hecho ¿Y por qué cojones aparecí aquí? Claro, si no aparezco dentro del mapa Eso está muy mal Ver con personas 92 metros Me cago la puta Y de dónde es haber Estaba dormido Me cago la puta Se me muero antes de nacer Tú me vayas a nadar Tú me vayas a nadar Tú me vuelte a cules Voy a intentar algo de otra manera Venga, ven, ven, ven Los putos cazas, tío Bueno, chicas, ¿cómo entrar en una base militar? Esa es buena pregunta. ¿Cómo entrar en una base militar? ¡Hostia! Todas las unidades informes de hostiles en la zona. No estoy jugando online, puto juego de mierda. No he dado lo que te he hecho ayer. ¡Sumir ya este tío, sumir ya! Mira, tengo que ir por arriba. ¡Sumir ya este tío! ¡Es poder, no es plata, caray! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ala, venga! ¡Toma! ¡Toma! Reventado por aquí. A todas las unidades, restableced contacto visual. ¡Hostia! ¿Qué está pasando? ¡Entendido! Proporcionando personal adicional en la ubicación. ¡Hostia, 100 metros! ¡Toma, castaña! ¡Toma! Gracias por el coche. ¡Corona, viva! ¡Toma, partidos, flota! ahi esta se están bien amigos aquí, porque cojones las aventuras de panrico pan troma se resuelto, aguantad equipo terrestre no es todo panrico de mierda estaba por hacer una intro y todo ahora es un plan poner panrico un pan y un rico claro el tío se llama rico el objetivo anda suelto, restableced el contacto visual ah ya entiendo esta misión es para poder ya entiendo vamos a entrar en otro coche es una misión de capturar a la siguiente tu sabes lo que va a pasar ahora si que voy a intentar terminar la parte básicamente tu ves el mago si tu ves que hay dos islas grandes que yo estoy en la segunda aquí la central lo tenemos y luego hay una zona enorme que es el mapa anterior casi bien no se porque se animó en este mapa pues llegara un momento en el que cuando yo acabe de agrandir que tengo que capturar literal todos los mapas de este que pasa tío trece provincias y ya en la que estoy yo son siete y en la primera isla son nueve muy mala muy mala calcula vamos a caer poco de ángel y queda petra tío ahora tengo la misión es que es la última buah casi la lío luego viene el acto 3 pero bueno aquí está que se mata ufff 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 que es el Yep suente que? ¿Era? ¿ности O sea, las casas, como miniciudades, ¿no? Luego hay las bases de agua, las de túneles, que son una puta mierda Y luego hay las militares, pues yo prefiero las ciudades normales Porque es que las militares dan asco O sea, las militares más o menos dan asco Pero las de agua y las subterráneas... Te mueres, tío Te mueres, tío Pues hay como 20 minutos para hacerlas, ¿no? Buah, chaval Me están matando aquí dentro, tío Vamos a por ello 3, 2, 1, salimos Quito el altavoz Mierda ¿Es pronto? Hay un cartel aquí Y yo es que voy súper rápido también, ¿no? Llevo 28 minutos en una puta misma fase que no había hecho, tío Yo voy súper rápido, yo voy en plan, aquí hay un cartel, tío Me gustaría llegar hasta el otro Me gustaría llegar hasta el otro Y al otro, tío Había un enorme, pero... Podría haber otro Vale, pero vamos Tío Buah, la gente comprando así Vale, esto hay que... Ah, tenés algo... Bueno, qué puta Vale, estás guapo Vale Joder Está cara, ¿eh? No puedo dormir ahora, tío Venga, avión, helicóptero Todo lo que queráis Bien Bien Aquí, hijo de puta Hijo de puty Adiós helicóptero, venga A ver Ala Buah Muy bien Me remo desde aquí que... tío Tío Aquí No le doy nada Hostiass Tic-tic-tic-tic-tic-totic-tic-tic-tac-tico-tic-t brut cargo Gestala Venga, solo me faltan dos antes, una mierda. Joder, que cojones. ¿Por qué me queda? Abre la puerta, seguro. Se acercan helicópteros, repito, se acercan helicópteros. Se acerca el helicóptero. ¿Qué? Se acercan helicópteros. Se están disparando todo el rato y no digo nada. Se acercan helicópteros. Se acercan helicópteros. Se acercan helicópteros. Me queda un helicóptero. Oh, mierda, me acabo de matar a mí mismo, soy gilipollos. Me queda un vehículo... Me queda uno de cada y ya está. ¿Dónde está el vehículo ese? Es un proyector. Gugoneta de propaganda. Parece que no me quieren por aquí. Es una puta antena ahí, coño yo la vi. What the fuck, ¿me qué te van? Todo lo que vas a ver es un coche con la dora. Todo lo que vas a ver es un coche con la dora. ¿Qué onda? ¿Qué onda? De la bandera ya. Dios, qué puta puntería tienen. Puta madre. A ver qué hago. Me estaba disparando un misilaco. Y yo izando la bandera. Sí, pues este directo va a ser la hostia. Garaje. No sé dónde está. Ah, la antena está aquí encima. La antena ha habido una antena aquí encima. Eso no hay, igual. Buah, el helicóptero explota solo, chaval. Como siempre. Ah, vale, ya entiendo. Ya entiendo, ni ahí no. ¿Dónde coño está? Al final. Aquí. Ahí. Si yo cojo... De este lado. No sé. No, no sé. No sé. Yo tengo solido. Ahí está la puta antena. Una antena. Pero no me queda una solida. No, me queda otra. Te hago la puta. Una puta de aquí es la... Si no por suerte. Pff, esto fue más largo. Me trago mi puta vida, tú. ¿Has visto tu juego tan largo? Yo si Watch Dogs, el 1 Es largo Es mucho más largo este Se ha ido la luz Se ha ido la luz Venga, se ha ido la luz Me estás comparando Watch Dogs De 20-30 horas con este Con 30 horas al final llevas 30% Vale, eso está Queda una aquí debajo Carrera expansiva Bueno, mira, ahí está A ver si puedo verla ¿Qué largo es este juego? No veo la antena, bueno Hostia, la Virgen ¿Qué coño es eso? La antena La antena La zona de Dios La zona puta madre Oh, gracias Hostia, la antena No, la antena, la gente Me pudo estrellar, por ejemplo Se buguea Bueno, señores Solo queda una Y una es una Y podremos quedar Ya me podré quedar Tranquilo De haber conseguido Lo que yo quería Haz por ellos Nada, señores Que esta base es mía He dicho que la mía Y es mía ¿Cómo no bajo de 60 kilómetros? Si me choco con algo ¿Cómo no? Está bugueado eso Eso está Es un fallo Te lo dicen Pero eso hay que poder chocar ¿Qué fallo? Si chocas Tienes menos Posibilidad de detener todo Yo no sé ¿Cómo llegar ahí? ¡Puta madre! ¡Puta madre! Esto está abajo Pero si es imposible, tío Yo voy a seguir este camino Si no es por aquí Dice Está detrás mío ¿Dónde cojones es este camino? Deja de caer a esta Y sigo yo No me lo puedo puto marcar Me cago en la puta No, no Adiós, amigo ¡Una leche! Stutman Tú eres un puto artista ¿Eh? Un artista de trapo Ahí está ¿Qué dice? Es un puto artista de trapo ¿Pero por qué? Ya está Porque tiene 128 metros Como trapo 118 metros ¿En qué? Como un trapo Como un trapo Bueno Bueno, yo voy a dejar aquí el directo Ya me llevo por hoy Joder Maravilla Para cortar esto Es tranquilo, ¿no? Ahí está ¿Pero qué dices? Que sigue el puto El puto Pero, tío Pasa y paso Está pensando en una vez Acabar con él Acabar con él Tío, que sigue el puto Vaya puta basura Es que vaya puta basura Es que vaya puta basura Pa' eso, márcame, ¿no? Hijo de puta Macho, es que no tiene sentido Que me voy a pasar Este puto es un normal Acabar con él, por Dios Pero bueno ¿Qué quieres que te diga yo? Ya aparezco aquí dentro Y me ataca el puto A ver cómo es puta mierda Tío, ¿qué es tan puto? Caza tocándome las putas narices Hasta que no lo ropa No para Tú cázalo ¿Y cómo lo haces? Pues cazándome las putas También La base es nuestra ¿Qué? 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 Bueno, vale Pues ahora no vais a ver nada Porque ahora está con los Ahora está mal puesto Así que Dar like Comentar Y suscribiros Chao Chao